Hoy como todos los martes es martes de mercado y por supuesto llegó octubre el mes de los niños y también conocido como el mes de las drogas y por supuesto aquí en la plaza de mercado vamos a encontrar los disfraces que a la familia y a usted más les gusta Sí señor, pues llega la fecha más esperada para todos los niños que es el día de los disfraces de Halloween y les ofrezco disfraces para niños, para niñas, para dama, para adulto, para hombre gran variedad, los invito a que vengan y mil Bueno, buenos, bonitos y baratos, ¿desde qué precios podemos encontrar? Desde 15 mil en adelante hasta 100 mil pesos Bueno, si por ejemplo alguien dice no, no tengo en este momento plata, ¿lo puedo apartar? Claro, tengo varios apartados ya Bueno, ¿y qué más la plaza de mercado, especialmente aquí en El Batán, están ofreciendo ustedes para toda la comunidad? Pues ofrecemos gran variedad de surtido, digamos yo ahorita tengo accesorios para todos los disfraces En diciembre ropa, también en diciembre le meto lo que es la muñequería y disfraces y uniformes Bueno, ¿y cuando hablas de accesorios a qué te refieres? Accesorios para los disfraces, digamos si quieres de angelita, entonces les tengo la salita, la oreola Ahorita está mucho de moda, es todos en familia, o sea, si quieren todos superhéroes, entonces todos vamos a disfrazarnos de superhéroes Toda la familia de Mario Bros, también está mucho de moda Bueno, entonces dan la invitación a toda la comunidad a que venga a la plaza de mercado Para que venga y compre estos disfraces que la verdad están muy bonitos Pues los invito a que vengan y miren, entonces los invito a la plaza de mercado, local número 5 Frente al Paga Todo, para que vengan y miren, buenos, bonitos y baratos Disfraz es como el del Dios del Trueno, el del Capitán América, el del Guasón El de todos los superhéroes que ustedes y a mí por supuesto me gusta Podemos encontrarlos aquí en la plaza de mercado Entonces, pégase la rodadita hasta la plaza de mercado todos los martes, aquí en el Martes de Mercado ¡Gracias!